hola qué tal gente de youtube aquí los saluda su amigo du con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a jugar algunas batallitas wifi 2 versus 2 utilizando algunas unidades que ya casi nadie usa bueno aquí en primer lugar tenemos al soldadito rebelde zombie tenemos aquí a jiriria también al show rojo también a nuestro amigo iron al mecha marciano a la armadura nb al núcleo volador a la perforadora slu a nuestro amigo morden y bueno al tan conocido haido bueno vamos a ver algunas batallitas wifi 2 versus 2 a ver qué tal nos da con este deck esperemos como siempre lo digo cuando hago cuando hago batallas 2 versos 2 que el servidor encuentre oponentes rápidos porque como ustedes sabrán se demora una eternidad a veces en encontrar oponentes y nunca los encuentra bueno al parecer aquí ya nos estamos conectando parece rápido con el servidor y bueno aquí tenemos a nuestros dos primeros oponentes a naxul gregnel que si no me equivoco es del es un personaje del anime fiery tail y a carlos sí creo bueno vamos a decirle buena suerte a nuestro compañero en un personaje que no puede ver que nada ok 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 ¡Gracias! 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 Y muy bien obtenemos nuestra primera victoria Y ya se bugeó el sonido ¡Gracias! . . . . . . Gracias por ver el video 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 Bueno mis amigos